Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas del partido que van a jugar en el Estadio Cornela, el Prat, ahí en Barcelona, el otro equipo de Barcelona, el equipo clásico del Barça, el Español, frente al Málaga. El Español viene de perder 6 a 4 cuando visitó el Pijuán ahí en Sevilla el primer partido y de empatar 1 a 1 un amistoso con el Utrecht. Por el lado del Málaga viene de empatar con el recién ascendido Sasuna 1 a 1 de local. 4 a 1, esto es viejo, esto es la primera división, bueno, el último partido en primera de la liga pasada le ganaba 4 a 1 a Las Palmas. Los últimos partidos entre sí, el último fue empate en canchas malagueñas, 2-0 ganaba el Español ahí en Barcelona, el 21 de noviembre de 2015 y el 14 de febrero de 2015, en la 2015-2014, 2-0 ganaba el Español en cancha del Málaga. Así que, vamos un poco a las formaciones, no vale la pena mucho la tabla, aquí recién empieza. El Español va a ir con Roberto en portería, López, González, Duarte y... O sea, Oscar Duarte y Rubén Duarte en la defensa, Pérez, Hernán Pérez, perdón, Víctor Sánchez, Pepa Pediop y Pablo Piatti, Baptistao, Leo Baptistao arriba y Gerard Moreno completan los probables 11 del Español, un 4-4-2. El equipo malagueño va a ir con Carlos Cameni como portero, Federico Ricá, Bacarico Ne, Diego Llorente y Roberto Rosales, Recio y Camacho, Ignacio Camacho. Doble contención, Johnny, Juampi, Keco y adelante, un poquito más adelante, Sandro Ramírez completan la alineación probable. En cuanto a goleadores, Piatti tiene un gol, Pérez un gol y Sánchez un gol para el Español, Juampi tiene un gol para el equipo de Málaga. También vemos empate, aquí entre 0-0 y 1-1, vamos a ir por el 1-1 en este encuentro, a ver si tenemos algún tip. Sí, el Español está invicto en sus últimos 8 partidos contra el Málaga, así que ahí tenemos un dato interesante, un tip que siempre los vamos dando. Así que vamos a otro empate acá también. Con respecto a los pronósticos, al porcentaje, 50% para el empate, 30% para el triunfo de Español, 20% para el Málaga. Recordemos siempre que para las apuestas siempre hay que basarse, más que en el pronóstico y predicción, por ahí en los porcentajes, porque el que apuesta es el que decide. Yo no decido nada. Así que atentos a eso porque creo que es importante saber cómo es el tema, o por lo menos cómo lo veo yo el tema. Yo prefiero que se basen en eso, en las ideas que tengo y no en lo que yo digo. Si bien a veces se acierta y otras no, los porcentajes siempre están más ubicados para que en el momento de tomar la decisión lo hagas de la forma correcta. Lo importante, como siempre decimos, es tomar la decisión correcta, no que yo tenga razón o que vos tengas razón. Lo importante es tomar la decisión correcta. Y como decimos, la apuesta es una inversión, invertir con la mayor posibilidad de efectividad. Así que bueno, no se olviden de abajo agregarse al Instagram para las Parlay. Recordemos que los Parlay, las combinadas van a ir solamente por Instagram. El que las quiere va a tener que sumarse a Instagram o sacarse una cuenta si no tienen. Así que por ahí va a ir ahora. No se olviden de ayudar. Los que saben, el YouTube y los que no saben se agregan al Facebook personal y me preguntan, Freddy, ¿cómo ayudo? Y yo les digo nada más, un gran abrazo de gol para todos.